Hoy nos vemos en la penosa necesidad de hacer de su conocimiento estas irregularidades que parecieran buscar empañar el proceso electivo interno totalmente transparente e incluyente. Señalamos estas dos inconsistencias, sin embargo en el dictamen de Cámara Nacional podrán encontrar mayor información. También me permito poner a su conocimiento que independientemente del curso legal de esta Asamblea Ordinaria quiero relatar hechos acontecidos recientemente que involucran a personas relacionadas con esta Cámara. Lamentablemente, algunos consejeros, empleados y una servidora hemos sido víctimas de intimidaciones y amenazas. En días pasados, posterior al dictamen jurídico de Canirac Nacional, varios de los consejeros recibieron llamadas y mensajes de intimidaciones donde nos hicieron saber que podrían poner en duda el prestigio y los valores de la delegación.